Tu vida no depende de nadie, dependen a tus acciones y sentimientos El que ama sufre, el que sufre lucha, y el que lucha lince, aquí está Anicia, Anicia Contesúrica, la espinita de Chimaicha, y su grupo musical, los aleres de Ese Radio A Cúyay, Cúyach Cápte, a Oñay, Cúyach Cápte, a Oñay, Cúyach Cápte Vamos a la que casas, te harúan a equipa Só con la que casas, te harúan a equipa Te harúan a equipa Si tú me dijiste, que tú me querías Si tú me juraste, que tú me amabas Nunca olvidarme, es grato pensadito Nunca olvidarme, es grato pensadito Es grato pensadito Ay amor mío, porque tanto me haces llorar Porque tanto me haces sufrir Así es el amor Primero te hace feliz Luego te hace llorar El amor, el amor Manaza, sujo y paz Soho, chata y nachu Manaza, vida y paz Vida, chata y nachu Umba me soñate Yo gane de gorute Umba me que llame Yo gane de gorute Yo gane de gorute Fajar y múchame, repú con la chcante Me chaco chau chalea, más tan con la chcante Lejos de tu lado, toda la vida Mónica no capas, pute muñeza Cuenta muñeza El día que yo me vaya, espero que nunca llores mujer Porque ese día, yo no estaré, yo no estaré para consolarte Porque te escogiste tu camino, yo me voy por el mío Música Acúter a noja negu, cuenta noja negu Pero manaya, acúter a noja negu Pero manaya, acúter a noja negu Acúter a noja negu Y no no chacote mima, ay que no chacote mima Aja, soñaki, saita, yo hayo ya despe Aja, soñaki, saita, yo hayo ya despe Yo hayo ya despe Nos vamos a hacer más Bautiña Ay, ay, ay Es, es, es Sabatearista, sabatearista De Hualcaya, no mancha Y para toda la gente linda de apago Y toda la provincia vista de bajarro Y ese pasito se baila así, se baila así, se baila así Una vueltita, vueltita Y otra vueltita, vueltita Una vueltita, vueltita Y otra vueltita, vueltita ¿Qué? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video